Santiago capítulo 5, verso 13 en adelante. Transmitimos desde las instalaciones del Ministerio Internacional de la Cosecha en San Pedro Sul a Honduras, para el mundo. Saludos a todos ustedes que nos siguen a través de las redes, de la radio y de la televisión. Saludamos con un grito de júbilo. ¿Está alguno de vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. La oración es el arma poderosa de la iglesia y nos ayuda para todas las circunstancias de la vida. Orar es ir más allá de nuestros propios medios humanos para volcar nuestra alma a Dios y esperar que este Dios maravilloso haga aquellas cosas que nosotros no podríamos hacer. Orar es estar en comunicación con el Dios Altísimo. La vida en comunidad nos ayuda en todos nuestros estados de ánimo. Los estados de ánimo del ser humano son volúbles o variables. Un día arriba y otro día abajo. Las emociones son engañosas. Pero la comunidad y la relación entre nosotros puede ayudarnos en nuestros estados de ánimo. Hay un antiguo refrán que dice, una pena compartida es menos pena y una alegría compartida es más alegría. El apóstol Santiago lo sabía bien, por eso aconseja que cuando alguno esté afligido debe orar y si está alegre debe cantar alabanzas. Las oraciones y los cantos, productos directos de la vida de la comunidad sirven para estabilizar emocionalmente la vida nuestra como creyentes. Pero también la sabiduría de lo alto se manifiesta en todos los estados de ánimo de la vida y en todos los momentos de la vida del ser humano. Si alguno está afligido por alguna injusticia o situación difícil que esté viviendo, el consejo de Santiago es que ore. La oración en comodidad también puede ser de gran beneficio como la que tendremos esta noche. En Santiago dice, que ore si está triste, que permanezca orando en lugar de quejarse, de murmurar y en ocasiones hasta de maldecir. Las personas que están enfermas, dice Santiago, que llamen a los santianos de la iglesia. Y los santianos que oren por él, ungiéndole con aceite, la oración de fe salvará al enfermo y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Qué poderosa es la oración. Los santianos de la iglesia cumplen una función importantísima para orar por los enfermos y que estos sean sanados. Pero dice, ungiéndole con aceite y la oración de fe salvará al enfermo. No solo lo sanará, lo salvará. Y el Señor lo levantará. Y tan poderosa es que si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Y luego, confesad vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Hay momentos en la vida cuando existen algunos desacuerdos o malas relaciones y los corazones se dañan, se enferman, se contaminan y dejan de crecer. Dejan de avanzar en la vida cristiana. Por lo tanto, lo importante es en armonía y bajo la sabiduría de Dios, confesar unos a otros las ofensas, los errores que cometimos porque somos seres humanos. Y luego, cuando ya se fueron los desacuerdos, orar unos por los otros, la oración eficaz del justo puede mucho. Así se sanan los males de la iglesia. Así se corrigen las situaciones complicadas de nuestros corazones. Y nos sanamos, nos liberamos de malas cosas. La oración eficaz del justo puede mucho. Porque esta oración puede cambiar corazones. Puede convertir a las personas. Puede hacer cosas que el hombre común nunca podría hacer por sus esfuerzos propios. Puede afirmarnos en la fe. La oración puede sostenernos en las pruebas, en las aflicciones. Puede darnos esperanza en medio de la adversidad. Todo esto y mucho más Dios realiza en nosotros. A través de la vida de oración. Según Santiago, la eficacia se debe a que la persona que ora, el justo, con la intervención del Espíritu Santo, a través de la oración, El Espíritu puede interceder por nosotros. Miren qué grande es esto. Romanos 8, 26 dice. Y de alguna manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Gemidos que no se pueden expresar en nuestro idioma. El Espíritu Santo, el Espíritu Santo, lo hace por nosotros. Qué poderosa es la oración. El Espíritu Santo de Dios interviene con gemidos difíciles de explicar en nuestro idioma. Que Dios lo oye y nos da una respuesta. De todos modos, para poder comprender su dinámica, la oración debe ser practicada. Solo quien ora, entiende el valor, el poder, la eficacia y la grandeza de la oración. Solo el que ora. El ejemplo de esta oración ferviente, que opera eficazmente y que puede mucho, es Elías. Elías es un gran ejemplo. De oración eficaz, de oración ferviente. Porque una de las cosas que en esta noche quiero compartir, es que debemos dejar de orar religiosamente, pobremente. Dejar de repeticiones. Hay que orar fervientemente. Crucialmente, eficazmente. Porque la oración eficaz del justo, puede mucho. ¿Quién es el justo? El que ama a Dios, el apartado del mal. El justo, es el justo, es el que camina para que Dios sea agradado, honrado, engrandecido. Por eso dice, la oración eficaz del justo, puede mucho. ¿Cuánto, ¿cuánto puede iglesia? Mucho. Y habla aquí del modelo de oración eficaz. Elías. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Y otra vez oró y el cielo dio lluvia. Y la tierra produjo su fruto. Israel, a través del reino de Acab y Jezabel, había sido llevado a la apostasía. Y a causa de que Israel se había vuelto adorador de Baal y de los dioses de Acera. Dios le dio una orden a Elías y el profeta se presenta ante Acab y le dice, vive Jehová en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío por tres años y medio, sino por mi palabra. Y los cielos se cerraron. Pero, Santiago dice que Elías oró fervientemente. Le dio la palabra a Acab, pero él oró fervientemente. No fue una oración superficial, fue profunda. Sacudió los cimientos de la nación. A Elías, le había entrado en su corazón una depresión tan fuerte que deseaba morir. Quiero que veamos que Santiago conocía bien la referencia hecha sobre Elías. Y la compara con los atribulados del día de hoy, con los deprimidos. Le entró una depresión tan fuerte que deseaba morir. Y él se fue un día de camino por el desierto. Luego vino, se sentó debajo de un enebro y ansiaba morirse. Y le dijo al Señor, basta ya, oh Jehová. Quítame la vida. Porque yo no soy mejor que mis padres. Cuatro cosas. Se pueden hablar de la humanidad de Elías. Primero, el profeta era un hombre con iguales problemas y dificultades como lo que estaba escribiendo Santiago. Y lo mismo a los del día presente. Segundo, sufrió una terrible depresión debido a los retos de su ministerio como profeta de Dios. Y que no era fácil. Lo perseguía un imperio, un ejército para matarlo. Y Dios tenía que ocultarlo. Se deprimió humanamente. ¿Quién puede criticar una situación como esa? Tercero, se encontraba cansado físicamente después de haber combatido a los profetas de Baal e interceder pidiendo lluvia. Cuarto, sintió miedo al igual que cualquier persona a quien le quieren dar muerte a sus enemigos. Hay momentos de desesperación que nubla la mente del profeta y del pastor de Dios. ¿Qué sentiría usted si un imperio le persigue para matarlo? Es fácil. Y el hombre está deprimido. Hay tantas situaciones. ¿Por qué una persona se puede deprimir? Y puede estar oprimido por fuerzas malignas. Yo creo que mentalmente cansó a Elías también. Aparte de que caminó todo un día por el desierto. Imagínese usted. Un día por el desierto. Deseando morir. Elías es el profeta por excelencia. Un ejemplo de poder, de milagros y de grandes realizaciones. La razón por la que Santiago menciona a Elías es justamente lo opuesto. Es cierto que él hizo grandes milagros, dice Santiago. Pero era un hombre sujeto a pasiones como las suyas y como las mías. No era perfecto. El propósito de Santiago al mencionar a Elías es mostrar lo vulnerable que era como ser humano. Elías no era un superhombre quien ejercía poderes especiales. No. Pero era de temer como profeta. El poder de Elías era nada menos que el poder de Dios. En 1 Reyes 17.1 Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galat, dijo acá. Vive Jehová Dios de Israel en cuya presencia estoy. Que no habrá lluvia ni rocío en esos tres años, sino por mi palabra. El profeta aparece repentinamente en la historia. No se sabe nada de su origen, de parientes, excepto que era de un lugar llamado Tisbe. Aquí hay un gran hombre de Dios. Un comentarista dice de Elías. Lo que sí se nos puede dar en su lugar de origen, una aldea llamada Tisba. Por ende, se le clasifica a Elías como Tisbita. La aldea pertencía a Galahad en la Transjordania. Este mismo profeta, anteriormente desconocido o venciendo la voz de Jehová, anuncia al rey Acap una tremenda y duradera sequía. Dios le iba a dar a su pueblo una lección muy dolorosa que se iba a sentir por toda la nación. Poniendo los cielos de bronce. No habría lluvia por tres años y medio a causa de la apostasía. Primero, Dios quería demostrar que es el único y verdadero Dios. Que Él es Señor y soberano de toda la creación. Los dioses de los idólatras eran la lluvia, el sol, el trueno, es decir, todos los poderes de la naturaleza. Al no llover, la tierra no daría su fruto. El ganado moriría. Todo se quemaría por el calor y el ardiente sol. Dios quería sanar a Israel de esta mortal enfermedad llamada idolatría. La sequía iba a probar que toda la naturaleza dependía de su Creador para poder vivir. Segundo, castigar a Israel por su idolatría. En este punto llama la atención que el escritor bíblico no describe la relación de Elías con Jehová. Ni siquiera se tilda como profeta. Apareció de pronto. Se considera Elías como la mayor personalidad religiosa que se levantó desde los días de Moisés. Se le llama el solitario. El hijo del desierto. Como Juan el Bautista. Por su manera de vestir, de vivir. Le llaman también el Nazaret, el Nazareno. Pero una cosa es grande aquí. Elías aparece en el tiempo de Dios. En el momento oportuno y de inmensa necesidad para la nación. Es cuando Israel está en la más grosera y oscura idolatría. Y cuando hasta los mismos sacerdotes se habían apartado del Señor. Es que Dios ve la idolatría con aborrecimiento. El adorar ídolos es lo peor que le puede pasar a un creyente. Por eso Dios le dijo a Israel. Oye Israel, Jehová tu Dios. Uno es. Uno es. Entonces, en los momentos críticos de la nación surge un hombre, un líder diferente. Con un ministerio diferente. El profeta Elías. Aunque es cierto que en todos los tiempos hubo profetas grandes como Moisés, Samuel y otros. También es verdad que estos no eran propiamente de oficio como Elías. El rey debía haberse sentido muy privilegiado de tener al frente a un profeta del tamaño de Elías. Pero no, se complicó. Hubo hambre, hubo crisis. Hubo muerte, desesperación. Y el rey buscó a Elías tres años y medio. Y no lo encontró porque lo escondió Dios. Dios es escudo alrededor nuestro. Y aunque el diablo te quiera matar sin permiso de Dios, no puede tocarte. Después de la sequía, tres años y medio. Primera reyes 18, 1 y 2. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová Elías en el tercer año diciendo. Ve, muéstrate acá y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Mire usted. Y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Se lo anuncia Dios. Fue pues Elías a mostrarse a Acab y el hambre era grave en Samaria. Versos 17 y 18. Cuando Acab vio a Elías le dijo. Eres tú el que turbas a Israel. Y Elías respondió. Yo no he turbado a Israel. Sino tú y la casa de tu padre. Dejando los manamientos de Jehová. Y siguiendo a los baales. El profeta no tiene contemplaciones. Tiene la voz y la autoridad de Dios para enfrentar a un rey torcido. Que se vendió para hacerlo malo. Porque su mujer Jezabel lo incitaba. Es que hay mujeres que son buenas. Usted quiere ver si una mujer es buena. Quiere estar seguro de que esa mujer es buena. Mire si su marido tiene éxito. Las mujeres buenas inspiran, aconsejan. Ayudan a sus esposos. Pero Jezabel era mala. Incitó a la idolatría, a la adoración de los dioses. Imagínense que en la mesa de Jezabel comían todos los días. 400 profetas de Baal. Y 450 profetas de acera. Vividores o bandidos. El país estaba entregado a la idolatría. Por eso Dios iba a golpearlos. No puedes adorar a otros dioses. Y creer que tienes a Dios abrazado. Dios aborrece la idolatría. Pero idolatría no es solamente adorar un palo, un árbol. Una virgen. Idolatría también. Es cuando tu mujer la amas más que a Dios. Cuando amas a tu marido más que a Dios. Cuando amas a tus hijos más que a Dios. Jesús dijo el que no aborrece a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hijos. No puede ser mi discípulo. Aborrecer en hebreo es amar más. O amar menos, perdón. Tienes que amar más a Cristo. Que cualquier amor de este mundo. Tu amor por Cristo tiene que ser superior a cualquier amor de esta tierra. Ahora, tú puedes amar más a Cristo que a tu mujer, que a tus hijos, que a tus hermanos. Porque si amas a Dios de esa manera. Amarás a tu marido, a tu mujer, a tus hijos. Sin duda. Aleluya. Jezabel fue una mala influencia. Y en Primera Reyes 18.41. Elías le dijo a Cab. Sube, come y bebe. Porque una lluvia grande se oye. La voz profética que tiene poder. Le está dando una orden al rey. Al rey atravesado. Sube, come y bebe. Porque una lluvia grande se oye. Está diciendo. Hoy terminan los tres años y medio de sequía. Por mi palabra. Acab subió a comer y a beber. Y Elías subió a la cumbre del Carmelo. Y postrándose en tierra. Puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado. Sube ahora y mire hacia el mar. Y Él subió y miró. Y dijo. No hay nada. Y Él volvió a decir. Vuelve siete veces. Dios le había dicho. Que viniera a hablar con Acab. Porque Él haría llover. Elías sube al Carmelo. Mientras Acab come y bebe. Elías sube al Carmelo. Su siervo está cerca en el monte. Hacia este lado está el mar Mediterráneo. Y Elías no quiere ver nada. Se supone que era delgado. Porque si yo quiero poner en mi cabeza. En mi rodillas. Me ahogo. Hay otros que hasta para arrodillarse. Les cuesta un mundo. Se mueren. Pero Elías se postró. Puso su rodilla. Su cabeza entre las rodillas. Y comenzó a orar. A orar y a orar. Fervientemente. Y ya tenía una palabra. Que iba a llover. Pero oró fervientemente. Y le dijo al siervo. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Elías estaba esperando que le dijera. Ve una pequeña nube que sube. Era suficiente. Lo que Elías quería ver. Era una nube. Por pequeña que fuese. Le dice vuelve siete veces. Significa que el hombre oró. Siete veces. Fue perseverante. Tenía una palabra por adelantado. De parte de Dios Padre. Pero como no miraba nada a su siervo. Seguía orando. Seguía orando. Seguía orando. El problema nuestro. Es que tenemos un proyecto por delante. Y oramos. Y seguimos orando. Pero de pronto. Como no vemos nada. Abandonamos el proyecto. Cuando la respuesta ya venía en camino. Era asunto de esperar. Los esperan en Jehová. Nunca. Nunca seremos avergonzados. Tendremos nueva fuerza. Caminaremos. Y no nos cansaremos. Y no nos cansaremos. Bendito los que esperan en Jehová. El problema es desesperarnos. Desesperarnos. Y como no hubo respuesta. Nos cansamos. Pero no te puedes cansar. Cuando has iniciado a orar. Y hablar con Dios. Seguro es que el Dios. Seguro es que el Dios a quien estás orando. No llegará cuando tú quieres. Sino cuando Él quiere. Y la respuesta que tiene para ti. No es la respuesta que tú quieres. Es algo mayor de lo que tú pides. Pero tienes que orar. Y perseverar. Y perseverar. Y perseverar. Yo no sé cuándo. Pero una cosa te voy a decir. Dios dice. Clama a mí. Y yo te responderé. Y si Él responderá. No abandones tu trabajo. Seguro es que en cualquier momento. La sorpresa de Dios llegará para ti. La respuesta del cielo vendrá. Y no se detendrá. Te va a impresionar. Te va a conmover. Y te va a mostrar. Que Él no se olvidó de tu clamor. Ni de tus lágrimas. Que estuvo ahí. Escuchando. Y esperó el momento. Esperó su momento. Y cuando el momento. Cuando el Cairo de Dios llega. Es porque llega para bendecirte. ¿Cómo me gusta eso? Porque los cristianos tenemos que ser perseverantes en la oración. Nunca abandones un proyecto que iniciaste con Dios. No lo hagas. Es que Dios no llega cuando nosotros queremos. Con Dios no puedes tratar de que oras ahorita y cinco minutos después como pan caliente. Y ya lo tienes. Cuando tú oras Dios te enseña que tienes que esperar. Que tienes que confiar. Que tienes que creer. Y cuando tú sabes esperar. Desarrollas. Te conviertes en un creyente maravilloso. Tus convicciones crecen. Y cuando el milagro sucede. Tu fe. Se agiganta. Pero si esto fuera tan fácil como ahora. Como la comida rápida. Ya nadie quiere esperar. Todo el mundo quiere ir rápido. Ya, 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 ya. Y van dos carros adelante. Y se atrasa un poquito. Pip, 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 pip. Todo rápido. Con Dios. Lo rápido. No funciona. Porque Dios tiene un momento para todo. Seguro. Es que cuando ese momento llega. La historia se escribe diferente. Está con la cabeza entre las rodillas. Orando siete veces. Siete veces. Por favor. El esfuerzo. La fe. Es que Elías sabía con quien trataba. Llegó a conocer a Dios. Sabía que Dios no iba a fallar. Que iba a intervenir en la historia de Israel. Que iba a enseñarle a Israel. Quien era Dios. Si va a la acera. O Jehová de los ejércitos. Y Elías estaba para honrar a Dios. Para que el pueblo conociera. Quien era Jehová. Pero para mí lo extraordinario. Es que aunque Él sabía que iba a llover. No paró. Su oración ferviente. Su oración eficaz. A la séptima vez dijo el siervo. Yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Él dijo. Él dijo. Ve. Y di acá. Unse tu carro. Y desciende. Para que la lluvia. No te ataje. Un comentarista dice que. Elías asume una postura de sumisión. Orando a su Dios. Se presume que su postura impide. Que el mismo profeta mire. Y por lo tanto ordena que su criado. Cuyo nombre se ignora. Ahora. Vaya avisando de las señales de la lluvia. He aquí. Ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. El siervo hace viajes diversos a la cumbre. Para divisar la llegada de la lluvia. Dirige su mirada hacia el mar Mediterráneo. Que fácilmente se veía desde el Carmelo. Las lluvias. Si es que aparecían. Vendrían de allí. La expresión. Descriptiva de la nube. Parece ser una metáfora común. Para describir algo muy pequeño. Y aconteció. Estando en esto. Que los cielos se oscurecieron con nubes. Y viento. Y hubo una gran lluvia. Y subiendo acá. Vino a Jezreel. Es un valle maravilloso. Ligado al de. Al valle del Armagedón. Y la mano de Jehová vino sobre Elías. El cual ciñó sus lomos. Y corrió delante de Acab. Hasta llegar a Jezreel. El Espíritu de Dios lo movió. Y corrió más que los caballos. Que le avanzaban el carruaje. De Acab. Que poderoso acontecimiento. La lluvia fue impresionante ese día. Porque hubo un profeta. Que la provocó. Esta es una noche linda para orar. Y creanlo que yo tengo muchos deseos de orar. Prediqué poco ¿verdad? 45 minutos. La oración mueve montañas. Hace que los cielos. Se cierren. Pero también logra. Que los cielos se abran. Que descienda la gloria de Dios. Que se cambien. Los ambientes espirituales. De una nación. Los escenarios de un país. Se cambie la vida. De una ciudad. De un ministerio. El ambiente. La atmósfera espiritual. Cuando la gloria. Se mueve. En medio. De su pueblo. Esta es una noche poderosa. Para pelear. Por aquello que se ha detenido. En tu vida. Por aquello que se ha cerrado. Posiblemente por el pecado. El pecado es lo que logra. Que las cosas se detengan. Y esta es una linda noche. Para pedir perdón. Y para sacudirnos. De toda iniquidad. Y en nuestro clamor. Lograr que se produzca aquello. Que tanto deseamos. Que tanto queremos. Yo quiero ver el poder. De la multiplicación. En esta casa. Y yo anhelaba. Tener una vigilia. Como esta. Dios está aquí. El Dios de Elías. Está aquí. Jehová de los ejércitos. Está aquí. Y esta noche. Pasará algo. Que no ha pasado. Aleluya. Su presencia. Está aquí. Su espíritu. Está aquí. Y el Dios de Elías. Hará llover. Esta noche. Sobre nuestra vida. Me gusta que el profeta. Habla siempre así. Vive Jehová. En cuya presencia estoy. Porque vivía conectado. A la presencia. De Dios. Permítame. Esta noche. Hacer un llamado. Y luego. Nos vamos a. Introducir. Al clamor. El Dios del que hablo. El Dios de Elías. Es el Dios. Que quiere. Llegar a tu vida. Esta noche. Entrégale tu vida. Reconcilia con Dios. Vuelve al camino. Si lo deseas. Quiero que ores conmigo. Dilo en altavoz. Señor Jesús. Esta noche. Te entrego mi vida. Toda mi vida. Perdona mis pecados. Y sálvame. Señor Jesús. Amén. Y amén. Cuantos oraron conmigo. Para salvación. Reconciliación. Levante la mano. Donde está. Levante su mano. Queremos orar por usted. Póngase en pie. Si usted oró conmigo. Para salvación. Póngase en pie. Ahí donde está. Muy bien. No veo manos. Pérez una bella noche. Para orar. Póngase en pie todos. Por favor. Dilo. A llover. A llover. A llover. A llover. A sobre, abre las puertas del cielo A sobre, a sobre Todos los que quieren orar Puebanse al altar esta noche Hay una presencia de Dios aquí Corre al altar Comenzamos la batalla A sobre, abre las puertas del cielo A sobre, a sobre A sobre, abre las puertas del cielo A sobre, a sobre A sobre, abre las puertas del cielo A sobre, a sobre A sobre, abre las puertas del cielo Disculpa, tal vez no han oído Todos los que vinieron para orar esta noche Los que quieren mover la mano de Dios El Dios Todopoderoso Los que quieren que aquello que se detuvo Avance No se me quede ahí por favor Si venimos a orar Es porque venimos a orar Vamos, el altar todavía está abierto Tenemos espacio A los laterales pueden, pueden colocarse Y al lateral derecho también Esta es una linda noche Vamos a pelear por tu vida Por tu familia Por tus hijos Por tus negocios Vamos, vamos a orar Por el futuro Si Por tu economía Levanta su mano Se canta Que la lluvia de Dios Descienda sobre nosotros Que la lluvia del cielo Descienda Abre las puertas del cielo A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover A llover Que se abren las puertas del cielo Y descienda la lluvia de Dios A llover Una lluvia grande se oye A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover A llover A llover A llover Abre las puertas del cielo A llover A llover Señor A llover A llover Espíritu Santo A llover Abre las puertas del cielo A llover 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 En el poderoso nombre Cristo oramos Oramos Para que descienda tu gloria Sobre nosotros También Neemías Señor En el poderoso Lávanos Todo lo que el diablo Ha detenido Todo obstáculo Toda trampa Todo lo que ha impedido Señor Que este pueblo Que este pueblo se mueva Se rompe ahora Se produce un rompimiento Yo declaro un rompimiento Sobre esta casa Declaro un rompimiento Sobre tu vida Sobre tu familia Sobre tu vida Sobre tu vida financiera Sobre tu vida Declaro un rompimiento Espiritual Que el mundo espiritual Se cambie Que se cambie La atmósfera Se cambie tu destino Tu naturaleza Tu propósito Y que venga el tiempo De refrigerio Despierta Espíritu Santo Este pueblo Rompe yugos Cadenas Opresiones Fuerzas malignas Que detienen El caminar De tu iglesia Poderes de las tinieblas Se pudren Huyen Se destruyen Por la autoridad De Cristo Por la gloria De Jesús Dios soberano Dios grande En el nombre De Cristo Que esta noche El mundo estéril Se convierta Se convierta en fértil Quebranto la esterilidad La pobreza Y levanta abundancia En medio de tu pueblo Declaro vida Sobre ellos Empeño Esfuerzo Diligencia Capacidades Habilidades Poder de influencia Se mueva Se mueva esta noche En medio de tu pueblo Vamos Dios está aquí Su espíritu Está entre nosotros Y esta noche Oro por tu familia Quebranto fuerza Que se levantan Para dañar La familia En el nombre De Jesús Ahora Mando en el nombre De Cristo Libertad Para la familia A volver A ese hombre Que abandonó Su casa Transformalo Quebrantalo Llévalo A la humillación Hasta que entienda Que debe volver a casa Transforme el corazón De la mujer Señor Levanta mujeres Inteligentes Sabias Entendidas Que ayuden Que contribuyan Con sus esposos Al volver el corazón De los padres Hacia los hijos Como también De los hijos Hacia los padres Aviva la familia Levanta la familia Que no hayan Fuerzas malignas Que quieran Perturbar la familia Que es institución Tuya Que no hayan Productos de degeneración Que quieran afectar Lo que tu has diseñado Lo que tu has creado Para que vivamos En sociedad En el nombre de Jesús Bendigo a los hijos Son cosas Estima los hijos Bendito los hijos De mis hermanos Bendigo a sus nietos Que tu santa unción Sea sobre ellos Aviva tu espíritu En la familia Activa la familia Que la familia Te ame Que la familia Te sirva Que la familia Te honre Aviva la familia En el nombre De Jesús Levante tus brazos Hay una presencia De Dios aquí Algo se está rompiendo En el ambiente Se pudren los yugos Se pudren los yugos Se pudren los yugos De impiedad Las fuerzas Que te han atado Los espíritus De esclavitud Se pudren Todo dominio Maligno Cae Toda fuerza Del mal Cae Y Dios Y Dios despierta Un espíritu De amor De entrega De devoción A lo eterno A lo santo A lo puro Dilo Levante los brazos Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria está aquí Su gloria Está cayendo Su gloria Su gloria Está aquí Su gloria Está aquí Y está cayendo Su gloria Es por mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria Su gloria Está aquí Su gloria Su gloria Su gloria Está aquí Señor Espíritu Santo Ven esta noche Ven esta noche Aviva este lugar Vamos Habla con Dios Dígalo Avívame Que Dios Derrame Su espíritu Y levante Y levante entre nosotros Su espíritu Profético Una unción Sobrenatural Que cambie Que cambie tu vida Que surja De en medio Del pueblo De pronto Como surgió Elías Que era la voz Que era la voz De Dios La representación Viva De Dios Dios te necesita Actívate Ábrete 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 Para que el Espíritu Santo Te inunde Te abrigue Y que su santa unción Descienda sobre ti Descienda sobre ti Descienda sobre ti Descienda sobre ti Descienda sobre Dios Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Señor Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Está cayendo Está cayendo Está cayendo Su gloria está aquí Su gloria está aquí Esta noche El Espíritu Santo Invadirá tu vida Mucha gente Que nunca ha tenido La experiencia Del Espíritu Santo Será tocada Por Jesús Aquí Atrás Donde estés La presencia La presencia de Dios Te abraza Te cubre Te inunda La presencia La presencia de Dios Te llena El Espíritu Santo El Espíritu de vida Fluye Es como un manantial De agua viva Fluyendo esta noche Recibelo 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 Si sabes hablar En nuevas lenguas Levanta tu voz Levanta tu voz Recibelo Recibe el Espíritu La presencia La presencia de Dios Inundando tu ser Recibelo Háblalo fuerte Sin miedo Eso es Fuerza Fuerte Fuerte Eso es Unción de Dios Tócalos Tócalos Llénalos Vamos Que seas como un cantelero Encendido Que seas esta noche Como una lámpara Encendida El Espíritu Santo Encendiendo Tu vida Tu ser Vamos No se queden ahí Vengan a ayudar Vamos Recibelo Toca el Espíritu Santo Toca el Espíritu Santo De Dios Fluye Recibelo Habla fuerte Habla fuerte Eso es Unción de Dios Tócalos Tócalos Con poder Del Espíritu Fuego Procura que no caiga nadie Tócale con poder Del Espíritu Enciéndalos Vamos Enciéndalos Espíritu Que sea esta noche Incendiado Por Dios En tu Espíritu Tu Espíritu Encendido Oh Señor Esta noche Tócalos Tócalos Espíritu Santo Que la presencia Que la presencia de tu Espíritu Fluya en ellos Enciéndalos 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 Poder del Espíritu Enciéndalos Vamos Esto se armó Enciéndalos Levanta tus brazos Recibe el poder de Dios Recibe el poder de Jesús Vamos Esto se armó El fuego se encendió Reciban Reciban Fuego Espíritu Santo Y fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Bautízalo Bautízalo Llena mi vida Bautízalo con Espíritu Santo Fuego Espíritu Santo Habla tus lenguas sin miedo Manda tu fuego Espíritu de vida Espíritu de poder Desata tu gloria aquí Se mueva tu gloria Que lindo Se mueva tu gloria Se mueva tu gloria Fuego Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Poder de Dios Reciba Espíritu Espíritu Santo Recibe el poder Recibe el fuego Fuego Espíritu Santo Y fuego Dios está aquí Su unción Espíritu Santo Su fuerza Tócalo Tócalo Manda tu fuego Avívalo 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 con tu Espíritu Avívalo con tu Espíritu Enciéndelo Espíritu Santo Como antorcha Manda tu fuego Enciéndelo Llena mi vida Con tu Espíritu Santo En fuego Espíritu Santo Manda tu fuego Enciéndelo Llena mi vida Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Profetico Ven Ven Enciende Es el fuego Llena mi vida Encienda Gloria de Dios Desciende Gloria de Dios Desciende Espíritu Santo Espíritu Santo Arcar tu fuego Espíritu Espíritu Santo ven Fuego, poder, fuego Vida Victoria Manda tu fuego No pares, no pares La gloria de Dios sobre ti La unción de Dios Sobre tu vida Recibe Manda tu fuego Moderna en cielo Moderna en cielo Activa Activa Dinamiza Manda tu fuego Encienda un fuego aquí Llena mi vida Con tu poder Espíritu Santo Espíritu Santo Manda tu fuego El fuego se encendió El fuego se encendió Reciban el poder La gloria de Dios Con tu poder Espíritu Santo Manda tu fuego Llena mi vida Con tu poder Espíritu Santo Manda tu fuego Manda tu fuego Llena mi vida Con tu poder Espíritu de vida Oh maravilloso Señor Ven y enciende Señor Ven y enciende Señor Este pueblo Aleluya Que podamos tener la pasión El fuego en nuestros corazones El dinamismo La vida La unción de Dios En el nombre En el nombre de Cristo Esta noche Empodéranos Empodéranos Yo tengo una palabra De Dios Escúchalo Solo el piano Dice el Espíritu Santo Esta noche Quiero empoderar tu vida Quiero equiparte Porque me serás Un instrumento Maravilloso En mis manos Quiero hacer de ti Algo más allá De tus límites De tus sueños Pero tienes que rendirte A mí Quiero usarte Como nunca creíste Que serías usado Yo soy El alfarero Y tú eres el barro En mis manos Y yo puedo hacer de ti Una joya Una vasija Poderosa Déjate tocar Y entrégate Esta noche Y yo haré de ti Una joya De arte ¿A quién está hablando Dios esta noche? ¿A quién le está hablando Dios esta noche? Quiero que no se van A distraer por nada Porque venimos a orar Venimos a vigilia Su espíritu está aquí Tocándote Tocándote Hay una unción fuerte Reciban Dios te equipa Reciban Dios te equipa No calles Recibe Está aquí para empoderarte No calles Tócalos Espíritu de Dios Tócalos Glorifícate En ellos Exáltate En ellos Cristo está aquí Su presencia Siento en mí Dale honra Poder y gloria Aleluya 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 A su majestad Alzo mis manos Aquí Su presencia Siento en mí Aleluya Aleluya A su majestad A su majestad Alzo mis manos Señor Señor Te alabo Te adoro Te adoro Y te amo Aleluya 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 Señor Reci Rubén Alzo mis manos Te adoro Y te adoro Aleluya 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 Alzo accepted Majestad, hazlo mis manos, Señor, te alabo, te adoro y te amo, aleluya. ¡Aviva Espíritu Santo! ¡Aviva Espíritu Santo! ¡Aviva esta noche! ¡Actívanos! Está la bandera de Honduras por ahí. ¿Alguien tenía la bandera de Honduras? Háganla llegar, por favor. Quiero que el pueblo no se distraiga. Venimos a orar, no pierda tiempo. Esta noche estaremos orando por los grupos, por la visión del ministerio, por las manifestaciones del cielo, en los grupos familiares, por el crecimiento y la multiplicación. A nosotros como iglesia se nos pide que oremos por la nación. El 25 de este mes se elige la Corte Suprema de Justicia y hay tantas voces disonantes de división y de lucha. que no hayan poderes oscuros, como se acostumbra en Honduras a manipularlo todo, grupos inmundos de poder, que quieren manejar todo a su antojo, porque creen que Honduras es de ellos. Vamos a orar para que el Espíritu Santo quebrante todo plan oscuro, maligno, sucio de los hombres y por primera vez haya transparencia en las elecciones de la Corte Suprema de Justicia. levante la mano hasta aquí, porque se trata de Honduras, vamos, esto debe importarnos a todos. Oramos por Honduras, clamamos Señor por la Corte, por la nueva Corte Suprema de Justicia, por la elección que se verá a cabo el 25 de este mes de enero. Que el poder del Espíritu Santo tome control y no permita que fuerzas del mal y que la misma gente mala de este país, que ha vivido de la nación y ha manipulado la patria, las leyes a su antojo, no puedan hacer de la suya en esta nueva Corte. que esos grupos oscuros sean defenestrados, avergonzados, confundidos y que ningún partido político pueda aprovecharse para sus propios intereses yendo en contra de tu voluntad y llevándose de encuentro al pueblo hondureño. Jesús, oramos por Honduras, merecemos un mejor país, no el país que estos políticos malévolos nos han contaminado. Danos una mejor patria en el nombre de Jesús y oro para que levantes un líder en esta nación que camine contrariamente a la forma de caminar de los viejos y mañosos políticos. Oro para que levantes un líder que tenga temor de ti, respeto de ti, que ame a la nación, que ame al pueblo y que establezca justicia en Honduras en el nombre de Jesús un líder que ponga orden en la patria. Bendecimos a Honduras esta noche. Bendiga a Honduras. La palabra del justo, la ciudad será engrandecida. Bendiga a Honduras. Bendecimos a esta nación de norte a sur, de este a oeste. Que la gloria del Espíritu Santo se mueva sobre esta tierra y tome control absoluto de Honduras. Danos un mejor país, mejores gobernantes, mejores hombres y mujeres que respeten la patria y a los seres humanos que vivimos en este país. Cuyos intereses no sean los suyos, sino los del país. Bendecimos a Honduras, las costas, los valles, los ríos, los rochuelos, las montañas. Bendita Honduras, la industria, la ganadería, la agricultura, la agricultura, la riqueza de este país. En el nombre de Cristo, que la gloria tuya descienda sobre esta nación. Declaramos a Honduras para Cristo Jesús. Una Honduras sin violencia, sin corrupción, sin maldad. Una Honduras donde haya respeto entre unos y otros. en el nombre de Jesús, oramos por la economía de esta nación. Que levantes la economía de Honduras. Danos, Señor, mejores tiempos, tiempos de paz, tiempos de bendición, tiempos de abundancia. En el nombre de Jesús, bendecimos la ciudad de San Pedro Sula. Oramos por el alcalde municipal de San Pedro Sula, Roberto Contreras, para que le dé sabiduría, para gobernar y dirigir al destino de la ciudad. Dios, y apagar los fuegos con sabiduría que se mueven en la ciudad. en el nombre de Cristo, declaramos que esta es la ciudad de bendición, la ciudad del Evangelio en Honduras, la ciudad de aviamiento en Honduras. En el nombre de Jesús, la ciudad de vida, la ciudad de poder, de milagro, de prodigios, de maravillas. bendita esta ciudad. Vamos, bendiga la ciudad. Que se escuche sus bendiciones. Bendita esta ciudad. Que corra sobre ella a tu favor, tu bondad, tu bendición, tu cuidado. Quebranta los poderes inmundos, la brujería, la santería, la hechicería, la magia blanca y magia negra. El espíritu inmundo de vudú, quebranta el espíritu de San Martín de Porres. Y esos dioses inmundos de las tinieblas se han derrotado, se han quebrantado. Los que se levantan contra tu pueblo se han avergonzado y confundido. Caigan, vamos a guerra espiritual, caigan los poderes de las tinieblas que se mueven en la ciudad y en el país. se mueva, se quiebra la idolatría, se pudre la idolatría, el paganismo, caigan en el nombre de Jesús, toda fuerza del mal ahora, caigan la brujería, los altares de brujos y santeros, quémalos, quémalos, destruyalos, confunde el ocultismo, todos sus planes sean destruidos, todas sus maldiciones sean quebrantadas, sus decretos se pudran, las maldiciones se destruyan en el nombre de Jesús. en el nombre de Jesús, la fuerza de oscuridad huyen de esta ciudad. Declaramos San Pedro Sula la ciudad del cristianismo en Honduras, declaramos la ciudad de bendición, la ciudad de avivamiento, donde se mueve el poder y la gloria de Dios, la ciudad de las iglesias fuertes y sólidas, en el nombre de Cristo. Escuchen porque esta noche va a tronar algo fuerte, le pido a la gente que no se me distraiga, venimos a orar, no a perder tiempo. Si alguien de ustedes han sido atacados por el ocultismo, esta noche Dios los va a liberar y liberándola a ustedes va a provocar un rompimiento contra esas fuerzas del mal. ¿Quién ha sufrido por el ocultismo? Quédate ahí. Hay 18 personas, hay 18 personas, eso es lo que yo estoy escuchando, 18 personas. Me faltan 11. Vamos, Dios quiere romper algo, Dios quiere destruir algo en tu vida. Vengan sin miedo, no se preocupen. hermanos que tienen familiares que son ocultistas y que les han causado daño. No se me queden, venga. Porque Dios va a provocar algo poderoso aquí, tan poderoso y cuando esto se rompa aquí se va a provocar un rompimiento en todo el ministerio donde la gente nuestra esté y un rompimiento en la ciudad y en la nación. El pueblo, vamos, venimos a pelear aquí. No estén distraídos, usted tiene las manos levantadas de aquí. Y después de esto vamos a cantar alegremente en el poderoso nombre de Cristo vengo contra toda influencia de ocultismo contra tu espíritu de contaminación en el nombre poderoso de Jesucristo quebranto maldiciones en ustedes destruyo pactos en el nombre de Jesús decretos levantados contra ustedes palabras de ruina palabras de ruina espiritual económica palabras de ruina familiar pero esta noche en el nombre de Jesús toma autoridad para ordenarle a esa fuerza de ocultismo suelta en sus vidas ahora ahora te dejan te dejan se van de tu vida se van de tu vida por el poder de Jesús se pudre todo daño y eres libre en el nombre de Jesús sostenga declaro tu libertad en el nombre de Jesús quebranto cadenas malignas en contra de tu vida y de tu familia todo espíritu de destrucción se va de ti en el nombre de Jesús Dios te libera toda maldición toda maldición se pudre vas a comenzar a ver el favor de Dios en tu vida fuego sobre ella poder de Dios poder de Dios en su favor unción del Espíritu Santo en su favor en el nombre de Cristo en lugar de maldiciones vengan bendiciones ahora en el nombre de Jesús por el Espíritu Santo todo yugo se pudre toda cadena se destruye en el nombre de Jesús oye por ellos oye por ellos con la autoridad de Dios en el nombre de Cristo eres libre el espíritu de ruina se va de tu vida para siempre y viene el poder de Dios el poder libertador de Jesús la unción de Dios el mejor tiempo viene ahora so cuidado sostengan declaro tu libertad se rompen las cadenas se pudren los yugos de tu vida en el nombre de Cristo ahora fuego fuego del Espíritu quema 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 decretos quema ruina quema maldiciones pudre yugos ahora se va todo de signo maligno toda fuerza del mal se pudre en tu cuerpo en el nombre de Jesús espíritus de ruina se van y venda de la presencia de Dios poder de Jesús poder de Jesús toda maldición se pudre no podrá tocar tu vida ni tus negocios lo que Dios lo que Dios ha bendecido el diablo no puede maldecir en el nombre de Cristo declaro vida y victoria sobre ti poder de Dios sobre ti unción del cielo sobre ti ahora 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 cae todo mal se pudre todo mal mando a las tinieblas que huyan de tu vida huye la oscuridad de tu ser vamos es un nuevo tiempo para ti es un nuevo tiempo para ti declaro el poder de Dios el poder de Jesús toda maldición se pudre toda fuerza el mal se destruye por años ese demonio te ha perseguido y hoy se derriba toda fuerza mal todo nudo inmundo se pudre ahora suelta de las cadenas que te han atado por años eres libre en el nombre de Jesús declaro tu libertad esta noche ahora en el nombre de Cristo se va con espíritu inmundo que te ha oprimido toda maldición que te ha perseguido y establezco hoy la bendición de Dios sobre ti en el nombre de Jesús estamos orando hay una batalla aquí en el nombre de Jesús fuera las tinieblas en el nombre de Jesús Dios aborrece el ocultismo de Dios de Dios de Dios en el nombre